La Nave del Olvido 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 El Olvido La Nave del 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 Olvido Y mira si estoy loco por tu amor, que en lugar de huir de ti, te pido ayuda Mira si me has hecho enloquecer, que en lugar de aborrecerte, te eres seguro Vamos a decirnos la verdad, tú te aprovechas de mí, yo te amo Vamos a decirlo de una vez, como puedes tu ser libre Mientras tu corazón, un pregreso, en la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso, a lo que llamamos amor Un pregreso, abrazando tus cabelleras, con el agua lo que quieras Y hasta que quieras a mí Mira si estoy tonto de verdad, que pienso que si logras mal, es culpa mía Mira si me has hecho enloquecer, que en lugar de hacerte daño, te proteges Vamos a decirnos la verdad, si te pudiera borrar, me borraría Vamos a decirlo de una vez, tú me tratas como quieres Mientras yo soy un pregreso, en la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso, a lo que llamamos amor Un pregreso, abrazando tus cabelleras, con el agua lo que quieras Y hasta que quieras al menos, y hasta que quieras al menos Un pregreso, en la cárcel de tus besos, de tu forma de hacer eso, a lo que llamamos amor Un pregreso, en la cárcel de tus besos, de tu forma de hacer eso, a lo que llamamos amor Un pregreso, abrazando tus cadenas, con el agua lo que quieras al menos, y hasta que quieras al menos, y hasta que quieras al menos Un pregreso Te río, como Te mones, eh Que triste fue decirnos adiós Cuanto nos adorábamos más Cuanto nos adorábamos más Cuanto nos adorabamos 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 más Se escribió Para no te olvidar Qué triste Todos dicen que son Que siempre Estoy hablando de ti Y no saben Que pensar en tu amor Hey, por mi Ayudarme a vivir Hey, por mi Ayudarme a vivir No, no, no No, no, no Todos dicen que son Que siempre estoy hablando de ti No saben que saben con tu amor Es podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir